Hola, te hablas José Graxirena, creador de la plataforma ArtExpress, la única plataforma en la cual puedes crear leads en solamente 30 segundos. Y hoy quiero compartir contigo este video en donde pude entrevistar a uno de nuestros clientes. Y está súper interesante lo que él dice de la experiencia que está teniendo con la plataforma de ArtExpress. Pero no quiero contarte, vamos a pasar para el video para que tú veas qué fue lo que dijo el cliente sobre los resultados que está teniendo con ArtExpress. Cuéntanos la experiencia de la campaña de reclutamiento. Bueno, la campaña está yendo exageradamente a la velocidad de la luz. Ya yo tuve que, bueno, desactivarla porque le pregunté a José, ay, el momento que me ve abrumado de tantos leads, ¿qué hago? Solo la paga, no pasa nada. ¿Te vas de vacaciones? Solo la paga, no pasa nada. ¿Ok? Entonces tengo yo todo el control del 100% en esto y es lo que me gusta, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Y ¿cuántos leads? Porque tú llevabas pocos días, ¿cuántos leads recibiste? Bueno, realmente es que menos de 10 días y yo creo que van por los 40 leads ahí, si no es que más. Y tuviste que detenerlo porque te levantaba y la agenda estaba llena de citas. Ayer dije, ya lo apago porque entonces ¿cuándo tengo tiempo para llamar a estas personas? Porque mi secretaria, que está en otro país, que me asiste mucho en las llamadas, pues se me enfermó toda esta semana. Hasta el viernes que ella va a estar bien. Ok. Entonces voy haciendo algo así para encontrar un poco más de lógica en lo que estamos haciendo. Muy bien. La asistente que uno puede tener se puede enfermar, ¿ve? Pero Facebook no se va a enfermar. No, ella sigue disparando ahí. Y la gente, hay mucho, hay mucho agente de seguros latinos buscando una oportunidad. Hay mucha gente de seguros latinos que en este momento, David, están sufriendo. Entonces están buscando personas como tú que los ayuden a tener resultados en esta industria. Esto es una industria que tiene mucho éxito, pero hay muchos agentes que no han tenido la oportunidad de tener un líder que los guíe por ese camino. Y por eso es que tú, tus campañas están exitosas, porque es una campaña, como yo te mencioné, que está enfocada en el dolor que tienen los agentes. Verdad que no dice nada que si la compensación es alta, que si entrenamiento, no. Lo que hablas es del dolor. Y tú lo que estás buscando es tener la oportunidad de conversar con esa gente, que esa gente te diga cuál es el dolor para tú explicarle cómo tú nos puedes ayudar. Eso es todo lo que tú haces. No tienes que convencer a nadie. Estoy muy agradecido contigo por ayudarnos a nosotros en cuanto a eso. Sí, sí, porque a veces pensamos que nosotros tenemos que estar convenciendo a la gente. No, no tienes que convencer nada. Lo único que tienes que hacer es compartir la oportunidad que tú haces. David, ¿sabes qué cuentas con nosotros? Eso es solamente el principio, porque la idea es que tanto tú como tu asistente entren al sistema y ustedes mismos puedan sacarle el mayor provecho. Por eso es que todos los martes y todos los viernes hay entrenamientos. Yo sé que a veces tú estás en tus reuniones, etcétera. Pero si no puedes ir, está en la sección de entrenamiento. También está en el canal de YouTube. Y Lorena está para ayudarte. Lorena va a estar ahora todo el tiempo monitoreando tus campañas. Todos los días enviándote un reporte por donde vas, mira, vas por aquí, vas por allá, etcétera. ¿Ok? Ya viste los resultados de David. Así tenemos muchísimos clientes teniendo buenos resultados. Y tú también puedes tener excelentes resultados. Ya no es necesario que estés tocando puertas todo el día, que estés haciendo las listas de amigos y familiares, que estés sentado ocho horas en una mesa en supermercados sin resultados. Ahora tú puedes crear tus campañas en solamente 30 segundos y tener prospectos altamente calificados en español para leads de pólizas indexadas, para leads de Obamacare, para leads de gastos de funeral, para leads de reclutamiento, si quieres crecer tu equipo como está haciendo David. Y lo mejor de todo es que es en español. No tienes que ser un experto en tecnología. No tienes que ser un experto en redes sociales. Lo único que necesitas son tres pasos para lanzar tus campañas y tener resultados. Entonces, quiero regalarte una oportunidad de poder conversar conmigo, tener una demostración del sistema para que me hagas todas las preguntas que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es ir al website que está aquí en la pantalla. Entras a ese website. Hay un botón color azul. Vas a entrar y vas a coordinar una cita conmigo. Separa como unos 15, 20 minutos para esto. Te vas a conectar desde tu computadora. Y en esa presentación voy a hablar de mi historia. Voy a presentarte la plataforma. Vamos a lanzar una campaña en vivo. Te voy a compartir otros resultados de otros agentes que están teniendo muchos éxitos, como está teniendo David. Y tú decides si esto es una oportunidad para ti para cambiar los resultados que tú estás teniendo en tu negocio. Así que te invito a que vayas al website que está aquí en pantalla. Los espacios se están llenando súper rápido. Todos los días están entrando y comenzando nuevos clientes, principalmente ahora que está comenzando el Obamacare, el periodo de Open Enrollment. Está creciendo también el negocio de los agentes que hacen pólizas indexadas. No dejes pasar esta oportunidad. Ve al website que está en pantalla y cambia los resultados de tu negocio. Hasta pronto. Cuídate mucho. Bye, bye.